El cambio climático nos va a afectar a todos y el fracking es uno de los principales responsables de la aceleración en el calentamiento global. La ciencia ha determinado que el fracking es responsable de más del 50% del incremento de todas las incisiones de metano del mundo de combustibles fósiles durante la última década. Empresas norteamericanas y europeas en nuestro país, en Argentina, de donde vengo yo, están entre las principales concesionarias de miles de hectáreas de tierra de Macamuerta, que comprende las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, que hoy en día se están movilizando unidas por primera vez, gracias al apoyo de todos ustedes que estamos acá en Barcelona para darle visibilidad internacional. ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! Porque estamos enfrentándonos a un colonialismo europeo del siglo XXI que consume nuestros recursos naturales en América Latina y nos deja contaminación, muerte, asesinatos de defensores del medio ambiente, persecuciones, exilios y la destrucción irreversible de nuestro territorio, llevando adelante peinas por los fracos que están prohibidas en otros dos países. ...la de semia, la de certificación, todas las cuestiones que quizás están intentando mirar para otro lado y pretender que no las escucha, pero ahora... ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no! ¡Fáquil no!